Cerro Rodríguez es el no, órale pues, dale pues, canto a la felicidad, esto así se llama Si alguna vez en la vida tú fracasas, yo te invito a tener fe, porque la fe mueve montañas, eso Hay etapas en la vida con difícil situación Son momentos que el destino nos castiga, pero es bueno saber que hay un Dios Tener fe en la vida y por siempre, porque en ella está Dios Seguir firme y confiar hacia adelante, pues el tiempo es quien nos da la razón Si algún día en la vida tú fracasas y ya no quieres seguir, yo te invito a reír, yo te invito a decir Con gran fe y decisión, volverá, volverá, volverá otra vez a mi vida la felicidad Porque Dios, porque Dios es tan grande y que siempre ha ayudado a la humanidad Si alguna vez en la vida tú fracasas, yo te pido tener fe y seguir siempre adelante Es bueno recordar que el tiempo es quien nos da la razón Si algún día en la vida tú fracasas y ya no quieres seguir, yo te invito a reír, yo te invito a decir Con gran fe y decisión, volverá, 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 volverá otra vez a mi vida la felicidad Porque Dios, porque Dios es tan grande y que siempre ha ayudado a la humanidad Volverá, 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 volverá otra vez a mi vida la felicidad Porque Dios, porque Dios es tan grande y que siempre ha ayudado a la humanidad Señoras y señores, Máximo Rodríguez con ustedes Del Meritito de Yoques, Ciudadano, Simetlán, Oaxaca, para ser exactos Saludando a los amigos allá en Salinas, California En Virroy, California